Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy es sábado 18 de agosto y como siempre la Palabra de Dios ilumina nuestra vida. La liturgia nos propone en este día un texto del profeta Ezequiel donde cada hombre es llamado a asumir su responsabilidad frente a sus equivocaciones, frente a su pecado. Y podríamos decir que desde el primer hombre ha existido la tendencia, la tentación de esconder aquellos errores, aquellas limitaciones, aquel pecado que a veces por nuestra propia humanidad cometemos. Por eso el llamado de atención del profeta Ezequiel es muy claro y contundente, a que asumamos nuestra responsabilidad. No lo tienen que hacer las futuras generaciones, nosotros tenemos que pagar el pecado de nuestros antepasados, sino que es simplemente cada uno delante de Dios. Asimismo, el evangelista Mateo con los niños que le son presentados a Jesús y que Él bendice, nos da una lección muy importante. La humildad y la sencillez como el principio, como la base fundamental sobre la cual se construye el reino de Dios. Que ojalá tengamos nosotros siempre la humildad y la sencillez suficiente para que la presencia de Dios habite en el mundo, para que a partir de allí se construya ese reino. Y sobre todo que asumamos nuestras responsabilidades sobre el pecado, sobre la limitación, sobre todos los errores que muchas veces cometemos. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com